buenos días familia bonita aquí vamos manolo y yo saluda pues vamos a ikea vamos a ikea porque se me ha antojado una cajonera la cajonera mal la que tiene creo que tiene cuatro cajones creo si no me equivoco para organizar mi maquillaje para realizar todo lo que la papelería folio todo el chisme que tengo cámaras trípode y que no se queda a la vista ahora como sabéis las que me seguís pues tengo dos librerías y en principio está bien lo que pasa que está toda la vista y como comenté en un anterior blog pues todos se leyes se le llena polvo todo el mundo que llega a casa a ver lo que tengo la repita no sé no me gusta que está que esté tan expuesto esa habitación además como el poticuarto está al lado del salón pues claro estamos a la vista entonces voy a ver si me convence la cajoneras mal creo que se llama debe hacer un poquito aquí que hay mucho ruido pues eso lo que os decía pero si tembló un poquito porque claro voy en el coche que voy a ver si me convence porque son carilla vale vale la que yo quiero vale casi 100 euros puede ver si me convence y el espacio lo tengo tengo espacio para dos cómodas pero cada uno me voy a poder comprar dos cómodas me compraré una y lo más adelante me compraré otra o ya veré si con una tengo suficiente es cuestión de lo que estoy viviendo así que nada que nos vamos manolillo a ikea y nada pues ya os llevamos os llevamos y vamos viendo lo que hay a novedades un poquito un poquito las cositas que hay en ikea que aquí me encanta mira el tiempo que hace hoy dice que va a llover a ver lo que pasa bueno aquí estamos ya vamos para adentro vamos a ver Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Bueno, hoy es 1 de noviembre, día de todos los santos. Día para recordar a nuestros difuntos, a nuestros seres queridos que ya están entre nosotros. Bueno, ya no sé si contiene este mismo blog o en el blog anterior os conté que ya compramos todas las cosas del cementerio, flores y demás. Este domingo estuvimos en el cementerio, se lo arreglé y demás, le puse sus velitas y ya pues le hicimos su visita. Hoy es fiesta nacional, como ya sabéis. Y no podíamos ir hoy porque mi marido trabaja y entonces pues ya tiene que ser antes. Además, nunca me gusta ahí el mismo día 1 de noviembre porque aquello es una locura y eso es preferible. Yo siempre lo hago así y un par de días antes, arreglarlo, hacer la visita y ya está. Y como también habéis visto, que he dejado unos cuantos aquí de click, al final fuimos a comprarme la cajonera mal. Se ha quedado fantástico el maquillaje. Me hace falta otra porque tengo muchas cosas que las tengo a la vista y no quiero que estén a la vista, pero es que con una cajonera que tengo mucho chisme, mucho maquillaje, mucho trípode, mucha historia. Pero bueno, se ha quedado fantástico. Me gusta un montón. Yo los voy a enseñar. Hay cosillas que todavía quiero cambiar, ¿no? Porque hay un par de cuadros que no quiero que estén ahí. No es que sean feas, ¿no? Porque una es una caricatura mía que es muy graciosa, pero yo estoy harta de verla. Pero bueno, os lo voy a enseñar. Cojo la cámara. Bueno, esta es la entrada a mi tocador barra despachito. Y no sé si os acordáis cómo estaba antes. Os dejaré ahora la foto aquí. Creo que sí que estaréis harta de verlo. Pero bueno, os voy a poner cómo estaba antes. Y así es como queda ahora. No sé si podéis ver lo bonito que ha quedado. Aquí la cortina me molesta esperarse. Así. Aquí así mejor la tomas. Aquí he puesto esta cortina que tenía un estor, que tenía. Que es largo hasta abajo. Al final quité la negra, porque aunque es muy bonita, lo negro aquí no me pega. Así que he puesto esta que tenía guardada. Que aunque está también destrozadilla por lo que son los... Estas cosas que tiene aquí detrás. ¿Veis? Están... No sé si lo enfoco bien. Bueno, que está un poquillo regulín. Pero bueno, así está bien. Y esta es la famosa cajonera mal. Que... No veas. Para montarla. Qué alegría. No veas, Manolo, la fecha que se ha dado, que también la habré grabado. Vaya paliza y vaya... Y luego es súper delicado. Porque mira, ya tiene aquí un rayón. No sé si se ve. Ahí tiene ya un rayón. A ver, aquí. Y no sabemos cómo se lo hemos hecho. Pero bueno. Quiero ponerle un cristal. Para protegerla, porque es muy delicado. Y aquí he puesto, pues eso... Estos cuadros que tenía en el salón. Los he puesto aquí. En rosita, muy mono. Así. Y aquí he puesto, pues... Estos brochas y pinceles. En rosita también. Aquí he puesto esponjita, beauty blender y demás. Cada casualidad, ¿eh? Yo no lo buscaba en rosa. Pero al final me he dado cuenta que tengo un montón de cosas rosas. Y esta otra. Aquí detrás sigue la planta que una suscriptora me dijo que la puse en agua. A ver, ya le está echando raíces. Y ya cuando tenga bastantes más raíces, pues la trasplantaré. Y aquí un elefante que no sé si me salió en un huevo quinto. En algún lado me salió bastoncillo. Quiero cambiarlo ya porque está como muy opaco. No está... Y eso que lo limpio y todo. Pero se le ha quitado lo que es... La sensación de nuevo. Aquí he puesto esto que es cosas así muy sentimentales míos. Que son tarjetas que me han regalado mi familia por Dios de la Madre. Esto me lo escribió mi niño. Te quiero, amorcito. Un corazón 200, mamá y papá. Y aquí otra posta para Dios de la Madre. Entonces, en este cuadrito que tenía, lo enmarqué y lo puse aquí. Aquí tendrías varias. Y aquí sigue estando esta, que es la que yo quiero vender. Así que si alguna está interesada y vive por Málaga, pues en Wallapol la tengo. Y aquí hay una mezcla de todo. Por eso me hace falta otra cajonera para estas cosas tenerlas ocultas. Aunque la impresora esté encima de la cajonera. Pero guardar esto, guardar la barra de labios, guardar el material que tengo aquí, aquí más pinceles. Y guardar todos estos libros, que me da pena porque son de mi niño cuando era pequeño. Vean, hay capelucitas rojas, Dios pañal, los tres cerditos, el gato con botas. Aquí hay felpas, aquí hay cosas de cables para el ordenador y demás. Y aquí libros de manualidades, varias cosas, libros antiguos de mi padre. Mira, este es un libro antiguo de cuando mi padre iba al colegio. Hace ya años, Lu. Este es súper antiguo, me encanta, me encanta, me encanta. Lo tengo aquí como paño en oro. Vean, yo aquí, esta es la parte así sentimental. Esta parte de aquí, la sentimental. Ahí tengo más material y demás. Y ahí también, esa parte está muy fea, no la he arreglado, pero bueno. Y luego aquí, pues, he vuelto a poner aquí otra vez el tocador. Que lo voy a encender, espera. Ahí está el tocador, que os lo he encendido para que lo veáis. Este es un espejo de Ikea, pero es súper para montarlo. Es la muerte de pellizcos. Este es de la larga, lo que pasa es que yo lo he puesto así. Y estas lucecitas son de Aliexpress, por si me preguntáis. Mi aro de luz, el escritorio, creo que este es Mickey. Que aquí sigue habiendo lo mismo que antes. Las cosas más básicas para el día a día. Pongo eso para que no, para luego ponerlo aquí cuando me maquillo. Mira que ha quedado aquí. Mi silla. Y ahí está la cajonera mal, que he puesto muchas cositas. Aquí en este cajón, lo voy a enseñar por encima, pero mucho no. Todas las paletitas. Y aquí más cositas que quiero hacer un vídeo enseñándolo. Pues bien, pues así ha quedado. Voy a hacer un run tour. Un run tour, si no, un tour de la habitación. Mira. Este tour. Así. Se ha quedado muy, muy bonito. Con esos cuatro cuadritos ahí, en rosa. Y ya está. Se queda mucho mejor. Y aquí ya os digo que en esta otra parte, quiero también comprarme otra cajonera. Para guardar todo esto y ponerla igual. Y que no coja polvo. En fin, ahí hay cosas de curso que he hecho. El máster que hice. Cosas de oposiciones. En fin, no sabía, ni va material, escolar. Que se acumula mucha porquería. Y estos son cositas que yo hice. Esto está maquillado por mí. Cuando me hice el máster de maquilladora profesional. En fin, cositas varias. Y esta otra, librería, pues la tenía también en la terraza, ¿os acordáis? Con más maquillaje. Pues lo he puesto aquí. Así queda. Lo tengo que poner mirando hacia aquí. Porque del lado se veía el costado y se veía muy feo. Y aquí tengo estos cuadros, tengo que arreglarlos y ponerlos un poquito más para acá. Porque ahora se han quedado así como muy ocultos. Pero veis lo que yo decía. Cuando está en el salón y viene visita, ya no se ve lo que hay. Se ve ahí un tocador y ya todo más discreto. Y aquí me he puesto esos libros varios. He puesto libros, más libros, que tengo demasiados libros. Lo que veis aquí detrás son álbumes de fotos de Bruno. Que se los he hecho yo. Ya hace mucho tiempo que no le hago álbumes de fotos. Ya guardo las fotos en el ordenador, en una memoria externa. Y ahí mi padre. Bueno, pues aquí está. Hasta que lo venda. Y si no lo vendo, pues aquí se queda. Tampoco queda más.